A ver, vamos a ver como camina este sujeto Pequeño Fachan No se ve el video No se ve el video No había tenido la posibilidad de pegarlo hasta que lo hizo Le dio esa misma intención de colocarla lejos del alcance del arquero Tomás Baclick 2 a 0 Necesitaría ahora dos goles en base para pasar a los cuartos de final No veo al equipo de Paulo Sousa con la capacidad como para poder conseguirlo Amarilla para Samuel Yo no lo veo a Samuel jugando todo el partido Si sigue de esta manera Lo perdonaron un par de veces, lo perdonieron Ya estaba apercibido de sanción Así que justo con Daniel González son los dos próximos futbolistas del Basilea Que no van a poder jugar el próximo partido Como una locomotora llegó Samuel Nada de pelota Si no salta, ¿Alexandro? ¿El capitán? Sí Y Samuel a las duchas también Está muy descontrolado Samuel Con el cuarto gol para Rera Entre preliminar Y ronda principal de la Champions esta temporada Le va a pegar este tiro libre Cristian Tello ¿Cuarto gol dice usted? Sí, tiene uno en la preliminar Tres ¡Wooow!